Se le dio un golpe en la columna vertebral al acuerdo de paz y a la transición del conflicto a la paz y de la paz a la democracia le pegaron un sopapo en el hígado y lo han dejado ahí medio atontado, sin aire. Vamos hacia la recuperación de la memoria histórica. Es un momento importante de aprovecharlo para que se pueda desarrollar una justicia restaurativa una justicia transicional que posibilite la reconciliación del país. Tiene que ser un juez a través de un proceso que inicie la fiscalía a instancia de parte o de oficio y el juez tendrá que determinar caso por caso si este es un caso de lesa humanidad o no. No es que automáticamente ya todos los casos son de lesa humanidad. Sí, me regalas un número, por favor. Me encarguen de procesar... Sí, sí, y yo te comprendo en ese aspecto. Sí, yo me encarguen deぁ... Sí, sí, ya me haz nada. Sí, mí me he intentado. Sí, sí. Sí, sí ya. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí. km. Sí, sí, sí. Sí. Qué howịch.